Hay lugares de Medellín en donde se vive con tranquilidad gracias a la naturaleza que existe a su alrededor, espacios que cuentan un poco de nuestra historia y son testigos del pasar del tiempo. En la Comuna 16, el sector que conocemos como La Mota está conectado directamente con Belén, el primer barrio de nuestra ciudad que empezó a poblarse en el siglo XX. En el pasado esta zona era conocida como La Otra Banda, es decir, La Otra Orilla o Ribera del Río. Todo lo que se mencionó y se conocía como Otra Banda durante el siglo XIX y principios del siglo XX tenía particularmente gran presencia de aguas y zonas pantanosas porque era un entorno cercano al río Medellín que en aquel entonces no se había rectificado ni canalizado. La Mota está ubicada entre la avenida 80, la calle 1, carrera 79 y la calle 13. Un sector residencial de Medellín que cuenta con la iglesia Juana de Arco creada el 31 de julio de 1986. Un mall con el nombre del barrio y además tiene senderos y parques para pasear a las mascotas. Antes de que fuera Belén La Mota se contaba con varios recursos hídricos, entre ellos tenemos la quebrada La Guayabala. Entonces allí podemos ver que como hay tanta vegetación, se cruzan como todos esos árboles y hacen como una especie de sombrío que ayudan mucho en el sector a que se vea muy hermoso. El sector es muy familiar, se respira mucho ese ambiente de familia, esa calidez entre todos. Cuenta con unos senderos para poder estar nosotros paseando nuestras mascotas. Desde principios del siglo XX llegaron múltiples proyectos urbanísticos a la zona, por eso actualmente el barrio La Mota cuenta con muchas urbanizaciones. Además existen zonas comerciales y una gran cantidad de árboles con diversidad de especies de aves.